Daniel, Daniel capítulo 9 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 20, creo que saldrá en pantalla también. Y dice la palabra, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu palabra santa y una vez más nos confesamos totalmente dependientes de ti, de tu obra en nuestro corazón, tu obra de iluminación, Señor. Danos entendimiento y viviremos, Señor. Danos entendimiento y viviremos, Señor. Señor, impártenos vida abriendo los ojos de nuestro corazón para que veamos la gloria tuya en la faz de Cristo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con nuestra serie basada en el libro de Daniel. Aquí Daniel está clamando al Señor por el fin de la cautividad. Está pidiendo, de alguna manera, la resurrección de Israel, ¿no? Que salga del sepulcro de Babilonia y que se reconstruya el templo y la ciudad. Y el ángel Gabriel viene y se le aparece para decirle que en la sala de mandos del universo la orden ya está dada. El cielo ha dicho, sea. Pero no solamente Gabriel viene para decirle, oye, Daniel, ya está en marcha la restauración, sino que viene a explicarle la visión. Viene a poner delante de Daniel la hoja de ruta de Dios. ¿Por qué? Porque para vivir con sabiduría, para vivir en la atmósfera de la esperanza, no se necesita únicamente el dato. Se necesita entendimiento. Se necesita sabiduría. Y Dios se la da a aquellos que caminan de cerca con Él. A los amigos del Señor. El Señor hace conocer su pacto. Los secretos del Señor, como dice el Salmo 25, son para los que le temen. Y Él les dará a conocer su pacto. Y el ángel le dice, Daniel, tú eres un amigo de Dios. Tú eres un amado de Dios. Eres muy amado de Dios. Eres un íntimo de Dios. Por eso el Señor me ha dado orden para que venga y no solamente te diga que la orden ya está dada. Él quiere que te la expliques. Quiere que tú entiendas. Así que entiende la visión. Hasta aquí Daniel ha tenido en su mente una cifra. 70 años. Porque 70 años era lo que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías que iban a durar la cautividad de Israel, de Judá, en Babilonia. Pero ahora, que los 70 años se están acabando, Dios trae por boca del ángel un nuevo plazo. 70-7. Olvídate ya ahora ya de los 70 años. 70-7. Nuevo plazo. Aquel era un plazo que te lleva o un regalo que te lleva al regalazo. Por usar el ejemplo que di en el último mensaje. Y hermanos, yo me inclino a pensar que este nuevo plazo de 70-7 no debe ser interpretado de forma estrictamente cronológica, sino de manera simbólica, de manera teológica. La cifra no está pensada para que Daniel marque 490 años en el calendario, sino para que su corazón se abra para recibir la potente imagen de lo que Dios quiere transmitirle. Redención total. Para los judíos, 7-7. Es decir, 7 semanas de años anunciaban el año de la libertad, el año de la justicia, conocido como el año del jubileo. Y en ese lapso de tiempo se extendía el año sabático. Se le seguía concediendo descanso a la tierra, pero además se perdonaban deudas, se ponían en libertad a los esclavos y las tierras se devolvían a sus antiguos propietarios. Esa era la esencia, el corazón, el alma del año del jubileo. Pero Gabriel aquí no le habla de 7-7. Le habla de 70-7. Es decir, 7 por 7 multiplicado por 10. Y si el 7, hermanos, indica plenitud, 7 por 10 habla de perfecta perfección. De perfección al cuadrado. De plenitud total. Si el 7 por 7 es jubileo, el 7 por 7 por 10 es super, mega jubileo. Es el gran jubileo. El jubileo del jubileo. Y si el jubileo es justicia, las 70 semanas de años, entonces, traen la justicia perdurable. La justicia definitiva. Para Dios, hermanos, es poca cosa que los judíos vuelvan a su tierra y que Jerusalén y el templo sean reconstruidos. En la agenda divina hay algo mucho, mucho más glorioso porque Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos o podemos imaginar. Y entonces Dios establece un nuevo plazo para acabar no con la cautividad, sino con la causa de la cautividad. Para extirpar el cáncer del pecado. Para terminar con la prevaricación, la iniquidad, la incredulidad, la idolatría, la soberbia. Para terminar con la maldad, para terminar en definitiva con todo lo que nos retuerce, con todo lo que nos afea, con todo lo que nos arruina. Y abolida la maldad. Dios promete establecer entonces la justicia perdurable, la rectitud, la blancura moral. Y además de abolir el pecado y establecer la justicia perdurable, el Señor anuncia que sellará la visión y las profecías. En otras palabras, el Señor promete que va a abrochar todas las visiones, que va a darle cumplimiento a todas las palabras proféticas y ponerle el sello de aprobación y vindicación a todos los profetas que verdaderamente profetizaron en su nombre. Y además, en ese plazo está incluido algo más. Ungir al santo de los santos. Ungir la santidad de las santidades, que dijimos que es ungir el santuario, la morada de Dios entre los hombres, una habitación inviolable, donde nunca jamás podrán volver a entrar las tropas de ningún Nabucodonosor. Y decíamos algo así, que esto es como ir a una tienda a comprar crema antiarruga y que te regalen el elixir de la eterna juventud. Por eso os invité a uniros a mí en una ovación cerrada llena de oles hacia el Señor. Dijimos que somos la iglesia sufriente, pero nuestro mensaje no es lastimero. Nuestro mensaje es triunfante. Triunfante. Nuevas de gran gozo. Somos la iglesia sufriente. Todavía peregrinamos en este valle. Todavía no estamos en nuestro lugar de reposo. Pero tenemos un mensaje triunfante. Gozoso. En medio de una sociedad triste, cansada, cínica, aburrida, embriagada de orfidal, ondeamos la bandera de victoria, hermanos. Porque Dios nos ha dado en su Hijo, el Hijo dado, el Teodoro de Dios, nos ha dado al artífice del super mega jubileo. Ahora bien, hermanos, aunque esos 77 no deben ser interpretados de manera estrictamente cronológica, Gabriel divide claramente este plazo en dos momentos diferenciados. Espero no perderos. El mensaje de hoy se me antoja un poco más difícil. Pero espero que salgamos posiblemente cansados. Pero espero que muy gozosos. Muy gozosos. Leo de nuevo el texto. Mira cuáles son los dos momentos claramente diferenciados. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Así que tenemos dos tiempos. En primer lugar, un lapso de 69 semanas que va desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, el príncipe ungido. A su vez, no te pierdas, a su vez, este primer momento se divide también en dos. Un primer tramo de siete semanas o un segundo tramo de 62 semanas. Vuelvo a leer. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y 62 semanas. Ese es el primer momento dividido también en dos. Siete y 62. Yo estoy de acuerdo con la mayoría de los eruditos, de los maestros bíblicos, que piensan que las siete primeras semanas cubren el tiempo del retorno de los hebreos a su tierra y bajo el liderazgo de Zorobabel y la reedificación del templo y de Jerusalén. Esto lo podemos leer en los libros del escriba Esdras y del gobernador Nehemias. Allí tenéis ese periodo de tiempo, el regreso de los cautivos, la reedificación de Jerusalén y del templo y la dedicación del templo. Todo eso se hizo en medio de grandes dificultades. Plaza y Muro se refundaron, dice aquí, en tiempos angustiosos. Y luego están las siguientes 62 semanas y estas 62 semanas comprenden el periodo intertestamentario. Justo cuando se reedifica el templo, ahí se pone en marcha el reloj a partir de la semana 8 hasta las 62 y culmina con la primera venida de Cristo y con la venida del Mesías Príncipe, de nuestro Señor Jesucristo, se acaba el primero de los momentos. El segundo de los momentos es el que se inicia después de la semana 69. Escucha, dice, hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y 62 semanas y después de las 62 semanas ¿en qué semana entonces estamos? Después de las 62 no, pero a ver, a ver, no te pierdas. Siete, 62, suma, 69 y después de esto 70, muy bien, no vais mal, 70 semanas. Entonces, después de las 62, las 62 que iban después de las 7, es decir, después de las 69, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Así que, el segundo de los momentos es, se inicia después de las 69 semanas, en la semana 70 y también se divide en dos. El segundo de los momentos es a partir de Cristo y la muerte del Mesías a la mitad de la semana 70 es la que parte ese tiempo. Por tanto, el plazo nuevo que Gabriel le anuncia a Daniel se divide en dos. Antes de Cristo, 69 semanas, a partir de Cristo, una semana, las 70. Pero precisamente esas 70 semanas es la semana culminante donde ocurren los acontecimientos más significativos. Así que, ya de entrada, la hoja de ruta hacia el jubileo tiene como su eje central, como su clave al príncipe Mesías, su persona y su obra en la piedra angular de la salvación que se anuncia en el versículo 24. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar visión y profecía, ungir al santo de los santos. Dios promete hacer todo eso por el concurso del príncipe Mesías. Sin el príncipe Mesías, nada de nada, oscuridad, iniquidad, injusticia, frustración, distancia de Dios. Pero con él, con él, cambia completamente la historia. Con él, restauración y bienaventuranza. Y lo que queremos hacer es mirar más de cerca la obra del príncipe Mesías. Pero antes, señalar un detalle que es clave para entender este texto. De nuevo, necesito todas vuestras neuronas funcionando. Voy a leer de nuevo los versículos 26 y 27. Y yo estoy de acuerdo con algunos eruditos, no todos, que proponen que entienden que estos versículos están redactados siguiendo la estructura de un paralelismo hebreo. El paralelismo, una figura literaria que los hebreos usaban constantemente, especialmente en los textos poéticos. Bueno, todo el tiempo en los textos poéticos. Eso significa, si esto es así, que el contenido se acomoda de tal manera que la primera parte del versículo 27 corresponde a la primera parte del versículo 26 y la segunda parte del versículo 26 se conecta con la segunda parte del versículo 27. Leo de nuevo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, como digo, la primera parte del versículo 26, si tienes ahí la Biblia, lo puedes ir mirando para no perderte, que dice y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías mas no por sí, eso está hablando del Mesías, el Mesías príncipe, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora esto conecta con la primera parte del versículo 27 que dice y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, eso está hablando del Mesías, del príncipe nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en otras palabras, el Mesías será cortado en la semana 70 y quedará sin nada, mas no por sí, se traduce mejor, literalmente, dice quedará sin nada, es decir, quedará completamente despojado y en esa semana, en esa misma semana confirmará el pacto con muchos, ¿quién confirmará el pacto con muchos? el Mesías. Hermanos, esto es importante porque muchos intérpretes consideran que el que confirmará el pacto con muchos es el anticristo, hay una diferencia, es una diferencia radical, pero después de estudiar hasta dónde he sido capaz este texto, para mí queda claro que realmente esto está en una estructura paralela y que el Mesías que es cortado en la primera parte del versículo 26 es aquel que confirma el pacto con muchos, hay razones poderosas, pero no tenemos el tiempo de justificar toda esta interpretación, dije que quería irme en línea recta un poco a dar la interpretación que considero más correcta, aunque en este mensaje no puedo ser dogmático, pero entonces el Mesías cortado a la mitad de la semana confirmará el pacto con muchos en esa semana y a la mitad de la semana al ser cortado él, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La segunda línea del versículo 26 conecta con la segunda línea del versículo 27 y aquí ya no está hablando del Mesías príncipe, aquí está hablando de otro príncipe, mira lo que dice y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y eso conecta con la segunda parte del 27 después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Volveremos sobre eso dentro de un rato. Espero teneros conmigo todavía. Si no os he perdido ya entonces excelente porque ahora ahora es un poco más fácil, ¿no? Intento recapitular. A la luz de este pasaje hermanos ¿cuál es la obra del Cristo enviado por Dios? ¿Qué hace Jesús en la semana 70? Seis cosas. Terminar con la prevaricación el pecado y la iniquidad. Dos. Traer la justicia perdurable. Tres. Sellar la visión y la profecía. Cuatro. Ungir el Santísimo. Cinco. Confirmar el pacto con muchos. Seis. Poner fin a los sacrificios y a las ofrendas. Esa es la obra del príncipe Mesías. Mirad hermanos es probable que muchos de los que estáis aquí ya tengáis redactado un testamento y no es porque estéis moribundos sino porque bueno por no sé por precaución por prudencia o lo que sea ya tenéis redactado un testamento. Testamento es un documento que recoge las últimas voluntades de alguien para que una vez que fallezca pues se disponga de cierta manera su herencia y aunque esté redactado y ya sea oficial el testamento no entra en vigor hasta cuando hasta que el testador muere. El compromiso ya existe está ahí está firmado ante notario pero se ratifica se valida se hace efectivo cuando su autor fallece y eso es lo que ocurre en la semana 70 solo un argumento por el que pienso que no es el anticristo haciendo un pacto con el pueblo de Israel aquí no se dice que se hará un pacto dice que se confirmará que se confirmará un pacto ya redactado es un testamento que viene de largo pero ahora lo que ocurre en la semana 70 es que se ratifica se valida se confirma se hace efectivo hermanos cuando nuestros padres se escupieron en el rostro de Dios en el huerto de Edén escuchando la propuesta de Satanás Dios en su ira se acordó de su misericordia en su enojo por supuesto los sacó del huerto los desterró hizo que nuestra raza fuese una raza errante pero al mismo tiempo el Señor ardiendo de tierna compasión prometió juró por su honor sacar del vientre de la mujer un campeón un príncipe un guerrero un vengador que aplastaría la cabeza de la serpiente que vencería a Satanás el homicida el profeta Isaías dijo no habrá para siempre oscuridad porque un niño nos es nacido hijo nos es dado el principado está sobre su hombro se llamará su nombre admirable consejero el guibor o Dios fuerte que es lo mismo padre eterno príncipe de paz y por medio de los profetas hermanos Dios continuó desvelando los términos de su testamento ahí va estos son los términos de su testamento ¿te interesa? ¿te interesa? ¿abrimos el testamento a ver qué dice? y aquí vienen días dice Jehová en los cuales haré pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque yo fui un marido para ellos pero este es el pacto que haré daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado o eso es mejor que un chale en la sierra ¿dónde va a parar? más por medio también del profeta Jeremías y les daré un corazón y un camino y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí por boca del profeta Ezequiel ahora esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos mira de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros escucha esto y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra yo voy a hacer que tú camines en santidad perfecta lo haré por boca del profeta sacaría canta y alégrate hija de Sion porque he aquí vengo y moraré en medio de ti ha dicho el señor y se unirán muchas naciones al señor en ese día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti por boca del profeta o sea estamos leyendo el testamento y te desposaré conmigo para siempre vamos esto ya y te desposaré conmigo para siempre te desposaré conmigo en justicia juicio benignidad y misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al señor en otras palabras hermanos te voy a limpiar te voy a perdonar y nunca jamás me acordaré de tus pecados pero no solo eso te voy a transformar esta vez no te voy a tomar de la mano te voy a tomar del alma te voy a tomar de la mente te voy a tomar del corazón te voy a dar un corazón tierno te voy a escribir mi ley en tus entrañas para que prefieras la santidad pero hay más voy a poner en ti mi espíritu para que me conozcas para que nadie te tenga que empujar para que conozcas al señor tú tendrás una relación personal conmigo y nadie te tendrá que decir conoce al señor porque ya tendrás una relación íntima conmigo me conocerás todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande y pondré mi espíritu para que tengas no solo el querer sino el poder la capacidad de andar en mis preceptos pondré en vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos pondré en ti mi temor para que nunca te apartes de mí y para que siempre goces de mi bendición tú y tus hijos y vendré a ti y moraré en medio de ti y me casaré contigo ese es el testamento ¿cómo se puede mejorar eso? ¿algo más? no se puede mejorar ese es ahí está todo el mundo de bendiciones esa es la voluntad del testador y Dios no tuvo que firmarlo ante notario le bastó decir yo Jehová así dice el Señor él es el notario él es el gran notario pero hermanos la misma noche que Jesús fue entregado después de cenar dijo después de cenar el Señor tomó la copa ahora ponte en esa escena ese era el testamento eso es lo que decía pero llegó un momento en una noche mientras celebraban la Pascua Jesús se detiene y le dice muchacho esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama mi sangre que por vosotros se derrama ha llegado la hora de hacer efectivo el testamento porque ha llegado la hora del derramamiento de mi sangre y con mi muerte yo voy a echar a andar voy a hacer eficaz el testamento que escribí por la pluma de los de los profetas voy a derramar mi sangre por vosotros y así con mi muerte voy a sellar voy a confirmar voy a validar voy a hacer efectivo el nuevo pacto mi muerte será la garantía de que todas las promesas que los profetas profetizaron que están incluidas en esta alianza serán para siempre y legítimamente vuestras alucinante hermano pero una pregunta ¿cómo se propone Dios a acabar con la maldad sin acabar con los malos? ¿cómo terminar con el pecado sin terminar con el pecador? nosotros solemos decir muerto el perro se acabó la rabia fácil se elimina a los malos se acabó la maldad pero ¿cómo eliminar la maldad sin eliminar a los malos? porque hermanos la maldad tenemos que entender esto la maldad no es un líquido la maldad no es un algo que pulula en el ambiente y que nos invade la maldad no es una especie de virus que nos enferma la maldad no es un cuerpo extraño que llevamos clavado en el corazón y que se puede arrancar de un tirón sacar con unas pinzas la maldad es una disposición interna nacida nacida en nuestra alma contra Dios la maldad la naturaleza de la maldad es que nosotros en lo más profundo de nuestro ser como hijos de Adán estamos en pie con el puño en alto desafiando la majestad y la autoridad de Dios no es lo que hacemos es lo que somos porque de dentro dijo Jesús de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos no te preocupes tanto por no contaminarte por lo que toca y lo que come porque es de dentro de dentro salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez el gran problema no es la fornicación el gran problema es el manantial del que sale es más aunque un hijo de Adán pudiera estar sin lascivia engaño maldad la avaricia hurto homicidio maledicencia soberbia insensatez envidia aunque un hijo de Adán pudiera borrar todos los actos pecaminosos de su currículo aún seguiría teniendo un corazón malo un corazón hostil a Dios en última instancia nosotros no somos pecadores porque pecamos nosotros pecamos porque somos pecadores esos son pecados lo otro es el pecado estos son manifestaciones del corazón hostil del corazón insumiso del corazón rebelde autónomo altanero soberbio manifestaciones en uno se dan algunas manifestaciones en otro se dan otras manifestaciones y aquellos que tienen unas manifestaciones culpan a los otros mira que perverso y los otros que pecan de otra manera dicen mira que perverso no la perversión está dentro del corazón a veces se manifiesta de una manera a veces se manifiesta de otra el problema está en el alma es un corazón hostil contrario a Dios entonces como matar el pecado sin destruir al pecador asumiendolos asumiendolos asumiendo el pecado ofreciéndose el príncipe mesías ofreciéndose para ser el portador de la basura el portador del pecado cargando sobre sí mismo la porquería moral de los de los pecadores asumiendo la pena de los pecados el castigo de los pecados asumiendola de forma vicaria aceptando ser bautizado en el infierno que los pecadores merecían el versículo 26 ya lo hemos leído dice después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y esa expresión se quitará literalmente el Mesías será cortado será cortado que habla de una muerte violenta tal como dijo el profeta Isaías fue llevado como un cordero al matadero fue herido por la rebelión de su pueblo fue cortado de la tierra de los vivientes y de esa manera hermanos entregando su propia vida en la cruz del calvario Jesús cortó el tronco del pecado hermanos en relación con Dios la muerte de Cristo fue una propiciación un aplacamiento de la ira santa Cristo satisfizo las demandas de la justicia divina y de la santidad divina Cristo con su sacrificio con su ofrenda en la cruz apaciguó el enojo de Dios la ira del padre Juan lo dice en su primera carta él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación que es eso es un sacrificio que apacigua la ira eso es propiciación envió a su hijo como sacrificio que apacigua la ira propiciación hermanos cuando cuando el señor gritó consumado es la tormenta del furor de Dios contra el pecado y contra los pecadores se calmó hubo paz y nos salió el arco iris pero en relación en relación con Dios su muerte fue una propiciación para calmar para apaciguar la ira justa de Dios y no quiero que nadie piense que Dios se pone de los nervios de manera injustificada y caprichosa la justa ira de Dios si Dios no tuviese una ira santa no sería santo pero bueno no quiero entrar ahí pero en relación al hombre la muerte de Jesús fue una sustitución una sustitución una muerte vicaria una muerte en lugar de el justo ocupó el lugar de los injustos y los representó en el patíbulo Pablo le dice a Tito quien se dio a sí mismo por nosotros es decir quien se dio a sí mismo en nuestro lugar como nuestro sustituto para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras se dio a sí mismo por nosotros y ahora hermanos ahora habiendo sellado el testamento con su sangre ahora Dios se puede echar nuestro pecado a sus espaldas y olvidarse de él para siempre no porque Dios lo minimice no porque Dios le quite importancia no porque Dios diga tampoco no porque Dios haya cambiado y de un tiempo esta parte se haya atemperado y se diga a sí mismo bueno tampoco es para tanto en mi juventud era un poco yo radical no Dios puede olvidar de nuestro pecado Dios puede sepultarlo en lo profundo del mar Dios se lo puede echar a las espaldas porque Dios el juez de toda la tierra lo ha castigado en las carnes del príncipe mesías Dios ha tratado correctamente y justamente con el pecado su hijo el hijo dado el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ahora podemos decir hermanos la sangre de Jesucristo su hijo que nos limpia de todo pecado yo os limpiaré eso decía el testamento y Jesús dijo aquí viene la sangre yo la pongo yo pongo la sangre en el momento en que sea derramada la promesa es tuya es para ti echa mano de la vida eterna echa mano de la promesa proclama la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado a todos los que creen en su nombre a todos los que le reciben a todos los que en arrepentimiento se vuelven a él y depositan su confianza en él a todos se nos da el privilegio el derecho de poder decir con todas las letras la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado así que si hay aquí alguien que ha puesto su confianza en el señor pero todavía el diablo quiere engañarte y está siendo torturado por la culpa por algo feo feo horroroso que pasó y eso no te deja ni siquiera respirar en paz no te deja dormir en paz no te deja mirarle a la cara a la gente y sostenerle durante medio segundo la mirada no te deja orar con libertad no te deja alabar con libertad no te deja sentirte libre en el nombre del señor ve al testamento lee el testamento luego mira la sangre y luego baila di la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado apártate de mí mentiroso apártate de mí satanás hermanos de esta manera el Mesías pone fin a todos los sacrificios por el pecado ya no hacen falta ofrendas por el pecado ya no hacen falta más como dice el escritor de Hebreos la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados los cubría temporalmente en el sentido ceremonial pero todo eso apuntaba al gran sacrificio dice por lo cual sigue diciendo el escritor de Hebreos por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste escucha ahora pero me preparaste cuerpo holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije hablando del Cristo el príncipe Mesías nuestro Señor entonces dije aquí estoy he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad tú no quisiste sacrificio ni ofrenda ni toro ni machos cabrío me diste un cuerpo a mí así que vengo aquí con el pecho descubierto para ponerme yo para poner mi cuerpo en el altar de la cruz yo seré la ofrenda y dice sigue diciendo en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo sigue diciendo un poco más adelante porque después de haber dicho esto este es el pacto que haré con ellos pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones pues donde hay remisión de estos donde los pecados ya han sido perdonados no hay más ofrenda por el pecado ahora dice también el escritor de Hebreos en otro pasaje ahora en la consumación de los siglos es decir en la semana culminante es decir en la semana 70 se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado hermanos nuestro Señor removió las culpas revocó la maldición no hace falta rezar dos aves maría y un padre nuestro no hace falta peregrinar a ningún santuario no hace falta hacer ayuno ni penitencia ni guardar fiesta ni sábado ni dar dinero ni hacer obras de caridad te digo lo que te dije lee el testamento vete a la sangre y baila hermanos cuando Cristo expiró sobre el calvario se rasgó el velo del templo y con eso el cielo estaba dando por viejo por antiguo todo el sistema levítico de sacrificios y durante un tiempo el templo siguió funcionando con su ritual como durante un poco de tiempo las flores cortadas todavía desprenden su aroma pero es cuestión de un rato enseguida la muerte avanzará inexorable y la flor se inclinará marchita y eso fue lo que pasó con el templo y de eso también habla nuestro texto ahora sí unimos la segunda parte del 26 y la segunda parte del 27 y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario destruirá la ciudad y el santuario recordáis las palabras de Jesús vuestra casa os es dejada desierta después después de que el Mesías a la mitad de la semana ponga fin con su muerte a los sacrificios y las ofrendas por el pecado con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador y hermanos unos 40 años después de la muerte del señor Jesús la ciudad de Jerusalén y el santuario fueron literalmente arrasados por las tropas romanas bajo el mando del hijo del emperador Vespasiano el príncipe Tito en el año 70 las legiones romanas entraron como una inundación y arrasaron la tierra más de un millón de judíos se estima que murieron en esa guerra y en palabras del historiador Flavio Josefo le cito literalmente jamás ha habido tal catástrofe sobre la tierra como entonces el sufrimiento las tribulaciones la crueldad de esa guerra sigue destacando por encima de toda la historia hermanos el gran jubileo es salvación por supuesto pero conlleva también juicio en la hoja de ruta al gran jubileo hay juicio sobre los enemigos Israel había cometido el pecado más atroz ¿cuál es ese? el linchamiento de Dios lincharon al hijo de Dios y a causa de esa aberrante abominación a causa de las abominaciones a causa del desborde del pecado vendrá el desolador y a causa de eso el señor dejó su casa desierta y la entregó para ser hollada pisoteada por los gentiles pero hermanos además de poner fin al pecado con su muerte el Mesías nos acredita justicia justicia inmaculada y permanente el escritor de Hebreos también nos dice Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies los enemigos hay que tratar con ellos también ahora porque se ha sentado Cristo porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados el sacerdote no podía sentarse tenía que estar presentando ofrendas constantemente porque esas ofrendas no perfeccionaban así que había que que seguir currando pero cuando Jesús se presentó a sí mismo se sentó punto final consumado es está hecho porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados mira la enseñanza del espíritu por boca de Pablo así que por como por la transgresión de uno Adán vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno Jesús el príncipe Mesías vino a todos los hombres la justificación de vida porque así como por la desobediencia de un hombre Adán los unos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno Jesús los muchos serán constituidos justos así que de la misma manera en que Adán fue puesto como representante y cabeza de la humanidad Cristo es levantado y designado por Dios para ser cabeza y representante de una nueva humanidad la palabra enseña y lo hemos dicho varias veces lo vamos a seguir diciendo hasta que el Señor me dé fuerza o nos dé fuerza la palabra dice que Jesús no sólo murió por nosotros no sólo murió en nuestro lugar sino que Jesús vivió por nosotros Él vivió en nuestro lugar Él cumplió la ley de manera representativa Él obedeció por mí por Él o sea lo he dicho mal lo he dicho como si yo fuese el Señor Jesús yo Padre obedezco tu ley en mi nombre y en el suyo eso significa que en Adán Pequé pero en Cristo obedecí eso significa que soy en Cristo justificado que Dios me ve que Dios me ve escucha esto que Dios me ve como si yo hubiera cumplido perfectamente en todo tiempo y bajo todas circunstancias la ley de Dios como si hubiese hecho la voluntad del Señor al pie de la letra la he hecho no pero Dios me acredita la justicia de Cristo lo hizo Cristo eso sí lo hizo Cristo cumplió la ley de Dios perfectamente y ahora ese récord lo pone en mi cuenta insuperable ¿cómo se supera esa marca? insuperable bienaventurado el hombre a quien Dios le atribuye justicia sin haber hecho las obras de justicia Dios le atribuye justicia ¿has escuchado bien? Dios le atribuye justicia Dios te atribuye justicia Dios me atribuye justicia Dios me mira y cuenta que he cumplido perfectamente su ley yo me rayaba mucho con estos versículos ¿no? los justos heredarán la tierra digo bueno eso será para los justos claro 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 que es para los justos para los justos es pero hermanos es que en virtud de nuestra unión con Cristo la justicia el mérito el récord la marca de Cristo se nos pone en nuestra cuenta se nos imputa se nos acredita y cuando Dios nos mira nos ve en él vestidos de blanco yo nunca voy a estar más justificado de lo que lo estoy ahora mismo nunca ni cuando esté en el cielo con el Señor nunca no se puede mejorar mi posición con Dios ahora aunque mi posición con Dios no se puede mejorar escucha bien y no te pierdas ahora no es un truco mañana seré más justo he dicho que seré ahora soy considerado mañana seré ahora ya no estoy hablando de una justicia imputada o acreditada ahora estoy hablando de una justicia impartida una justicia labrada labrada a base de cincel del cincel divino y Dios es un artista Dios nos está configurando a la imagen de su hijo santo tanto talento y poder y sabiduría tiene Dios que si tú me vieras ahora mismo que si yo que si Dios me transfigurase en este momento y os diese un vistazo de lo que seré cuando yo esté en su presencia tendríais la tentación de adorarme como les pasaba a los hombres de Dios cuando se encontraban con algún ángel yo creo que los ángeles también tendrán la tentación de adorarnos pero bueno no caerán no caerán en la tentación hermanos en la cruz el Señor compró el precio o sea pagó el precio no solamente de la justificación sino de la santificación no solamente obtuvo la libertad de la culpa y del castigo del pecado sino también de la influencia del pecado y estoy convencido que cuando Gabriel habla al profeta de la justicia perdurable no solamente se está refiriendo a la justificación sino también a la realidad gloriosa de un carácter impecable un carácter completo terminado a la imagen del celestial como dice el apóstol Pablo hermanos el gran jubileo incluye la perfección tanto de nuestra posición que eso ya lo tenemos como de nuestra experiencia y más aún más aún hay más la justicia perdurable tal y como yo la entiendo a la luz de la revelación bíblica incluye también la glorificación la renovación de todas las cosas libertad no solamente de la culpa y del castigo y de la influencia del pecado sino completa libertad de la presencia misma del pecado el jubileo de los jubileos incluye la promesa de cielos nuevos y tierra nueva en los que no tiene cabida ninguna mancha ninguna tara como dijera el apóstol Pedro pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia justicia perdurable ya no hay culpa ya no hay castigo ya no hay influencia del pecado porque he sido perfeccionado completamente ya no hay ni siquiera presencia alguna del pecado todo es nuevo todo es puro todo es limpio justicia perdurable y aunque aunque aún no vemos todas estas cosas cumplidas estamos en espera de ellas y como y como las anhelamos ¿no? sabemos que son ciertas pero ¿por qué no se han cumplido todavía? si ya ha venido el príncipe el mesías si ya ha ratificado el pacto con el derramamiento de su sangre ¿por qué no se han cumplido todas estas cosas? pues hermanos aquí viene otra otra dificultad es egética pero iré al grano porque todavía no se ha cumplido la semana 70 estamos en el medio de la semana 70 de hecho no exactamente en el medio en el medio está digamos la semana 70 está dividida por la muerte de Jesús en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda ¿cómo? por su muerte poniéndole fin a todo el ceremonial el ritual levítico pero nosotros ahora estamos en alguna parte de la segunda mitad de la semana culminante de la semana 70 ¿cuándo terminará la semana 70? cuando el testador venga ¿cómo es eso? el testador venga pero no ha muerto ha muerto claro que ha muerto y con su muerte selló el pacto ratificó el pacto confirmó el pacto pero se levantó nosotros tenemos un testador muerto y que vive se levantó triunfante ¿y qué pasa con los últimos tres años y medio? ¿de dónde sacas eso? bueno esto es tentativo pero creo que tiene mucho sentido es interesante notar en el libro de Apocalipsis cuando estuvimos haciendo la serie del libro de Apocalipsis se mencionó en varias ocasiones esto que voy a decir en el libro de Apocalipsis se habla de este lapso varias veces por ejemplo se habla de una mujer que huye al desierto y en el desierto es sustentada milagrosamente durante 1260 días haz la cuenta 1260 días venga te lo digo tres años y medio también se afirma que la santa ciudad será hollada durante 42 meses haz la cuenta tres años y medio y también se dice que la bestia recibirá autoridad para actuar contra los santos durante 42 meses y también se dice que Dios levantará dos testigos para testificar durante 1260 días tres años y medio tres años y medio 1260 días 42 meses un tiempo tiempos y la mitad de un tiempo es lo mismo todas estas expresiones hablan de una época en la que tres cosas primero la iglesia experimenta persecución segundo la iglesia experimenta protección sobrenatural tercero la iglesia persevera en su testimonio a las naciones es decir se trata de una cifra simbólica que comprende el tiempo entre la primera venida del Señor y la segunda venida triunfal y por qué se usa esta cifra tres años y medio de dónde de dónde los sacan los escritores bíblicos por qué inspira el espíritu de esta manera por qué tres años y medio por qué no cuatro y medio bueno no estoy seguro pero tal vez responda al hecho de que para los hebreos hubo un tiempo en su historia un momento en su historia en el que los fieles fueron rabiosamente perseguidos los profetas fueron arrinconados ejecutados por dos personas que estaban poseídas por el espíritu del anticristo Acap y Jezabel han matado a tus profetas pero al mismo tiempo los santos fueron guardados Dios sostuvo a Elías y lo alimentó en el desierto de manera milagrosa lo sostuvo junto a un arroyo le dio de comer por medio de los cuervos y le dijo y no solo has quedado tú Elías yo tengo siete mil a los que estoy también guardando como te estoy guardando a ti y Dios fortaleció a Elías y supongo que al resto para seguir siendo fieles en medio de la tribulación al testimonio de Jesús al testimonio de Dios y es posible que por eso se usa ese tiempo duró tres años y medio la sequía los tres años y medio de sequía de violenta persecución contra los los profetas de sostenimiento milagroso de Elías y del resto de los fieles hermanos en otras palabras estamos en esa época hoy la bestia sigue teniendo autoridad y persiguiendo a los creyentes hoy los creyentes siguen siendo sostenidos por Dios y hoy los creyentes siguen cumpliendo por la gracia de Dios su testimonio evangelizador en medio de las naciones pero cuando se cumpla el plazo hermanos cuando se cumpla cuando se cierre la semana 70 entraremos al pleno disfrute de todas las bendiciones conquistadas por Cristo en su primera venida por la sangre de su cruz por su herida pero aún falta algo para poner el broche a la profecía el Señor había prometido morar en medio de su pueblo tabernacular con nosotros levantar un santuario para vivir entre los hombres ungir y consagrar la santidad de las santidades es decir una casa donde él pueda vivir y algunos entienden que esta expresión ungir al santo de los santos hace referencia al bautismo de Jesús cuando en las aguas del Jordán fue ungido por el Padre para su obra mesiánica y por supuesto claro que sí Jesús en ese momento digamos era el tabernáculo de Dios con los hombres era el templo de Dios era la tienda divina era Emanuel era Dios con nosotros pero no creo que esa sea la mejor interpretación ¿por qué no? porque en el Jordán el príncipe Mesías fue ungido pero aquí en nuestro texto el príncipe ungido no es ungido unge él es el autor el que quita el pecado el que establece la justicia perdurable el que unge al santo de los santos yo estoy persuadido de que esta profecía tuvo cumplimiento cuando Cristo resucitado Cristo resucitado derramó el Espíritu Santo sobre los 120 en el día de Pentecostés ese momento donde los 120 estaban en espera de la promesa y de repente el lugar empieza a temblar y el fuego el fuego la presencia de Dios manifestada en fuego y en viento que soplaba viene es de nuevo la paloma viniendo la santa paloma viniendo pero ahora ya no sobre un olivo ahora ya sobre una tierra renovada limpiada por el lavamiento de la regeneración es la unción cayendo pero no sobre la cabeza de Aarón únicamente sino recorriendo su cuerpo bajando hasta el borde de sus vestiduras llenando todo el cuerpo es el Espíritu Santo viniendo a su templo viniendo a su templo ungiendo ungiendo su casa ungiendo su santuario la tienda que él ha decidido levantar para vivir entre los hombres cuando los líderes en Jerusalén consideraron la salvación que Dios había operado en el corazón de Cornelio un gentil y como Dios Pedro les contó como Dios había concedido el Espíritu Santo a este hombre un gentil vino el Espíritu Santo sobre él yo estaba predicando y el Señor no me dejó ni terminar vino el Espíritu Santo sobre él hermano el Espíritu vino sobre él decía Pedro cuando los líderes en Jerusalén estaban escuchando los informes de Pablo de Pedro y de los demás el apóstol Santiago se levantó y dijo hermanos oídme Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre y con esto concuerdan las palabras de los profetas y es que estaba en el testamento después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor es Dios viniendo a su templo esto es el cumplimiento del texto que antes leímos de Zacarías canta y alégrate hija de Sion porque aquí que vengo moraré en medio de ti ha dicho Jehová y se unirán muchas naciones muchas los gentiles en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti hermanos somos la morada de Dios la morada de Dios en el espíritu somos el lugar del reposo de Dios somos el santuario de Dios somos el templo del espíritu santo y si hay aquí alguien encogido por un sentimiento de insignificancia pues léete el testamento vete a la sangre y baila no podemos estar encogidos por un sentimiento de insignificancia somos la morada de Dios en el espíritu el templo de Dios la habitación de Dios alguien lo mencionó no sé si en una oración vendremos creo que fue Marce ¿no? y haremos morada con él vendremos y haremos morada de Dios en nosotros por el espíritu por siempre jamás por siempre jamás y aunque esto es una realidad presente y estamos terminando cuando se cumpla el plazo cuando lleguemos al final de la semana 70 cuando el Señor regrese en gloria disfrutaremos plenamente del gran jubileo Juan el apóstol lo describe de esta manera en Apocalipsis 21 y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo descender de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía escucha he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios hermano ¿y qué pasa con los enemigos? ¿qué pasa con los anticristos? pues de nuevo mira la parte última del versículo 27 después con la muchedumbre de las abominaciones ese es el pecado atroz de Israel el linchamiento de Dios el rechazo de la piedra angular después con la muchedumbre de las abominaciones a causa de eso vendrá el desolador ¿se quién es? Tito y sus legiones sedientas de sangre pero mira lo que sigue diciendo hasta que hasta que venga la consumación hasta que venga la destrucción total y lo que está determinado se derrame sobre el desolador de nuevo aquí hay un nudo importante a nivel exegetico pero ya vamos a finalizar yo directamente me inclino a pensar que el desolador lo que esta frase significa es que el desolador Tito y todos los desoladores y todos los anticristos desolarán hasta que llegue el momento de desolar al desolador todos los anticristos todos los que destruyen la tierra todos los devoradores todos los desoladores todos los ninrod todos tienen fecha de caducidad porque Dios lo ha decretado y Dios en su decreto arrasará a los arrasadores hermanos el mundo caerá con estrépito y el diablo el príncipe de los arrasadores el diablo el que engaña a las naciones será arrojado en un lugar de tormento consciente y eterno y con él todos los que le compran su mentira y entonces los salvos cantarán como dice Apocalipsis 19 aleluya aleluya gran palabra salvación y gloria perdón salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y en ese momento hermanos veremos la flor de la semilla sembrada en Calvario allí en el Gólgota con su muerte Cristo hizo efectivo el cumplimiento de todas las profecías pero cuando Él regrese de nuevo veremos la gloria indescriptible de esa planta y comeremos del fruto de ella por lo tanto que decimos decimos ole o decimos maranata cualquiera podemos decir las dos cosas hermanos que triste sería si alguien desconociera el contenido de un testamento que te hace rico que triste sería te imaginas que hay un testamento y que el testador ha muerto haciendo con su muerte efectivo todo eso y que tienes a tu disposición un mundo de riqueza que ni siquiera sabes que existen y que no puedes disfrutar por tanto hermanos al testamento a la sangre y a bailar a disfrutar a echar mano de la vida eterna mira este salmo me lo encontré me encontró Él a mí creo yo este salmo me encontró creo que a mitad de semana es el salmo 119 dice se deshace mi alma de ansiedad pobrecito pobrecito nada espérate que siga leyendo está adelante se deshace mi alma de ansiedad es una situación dura susténtame según tu palabra señor me hundo me hundo pero sosténme sosténme y ahora mira a lo que apela sosténme tal y como has prometido no dice sosténme con tu palabra que también estaría correcto sosténme con tu palabra pero dice según tu palabra susténtame según tu palabra es decir conforme a lo que tú has hablado conforme a tu promesa conforme a lo que dijiste conforme a lo que te estás se dice así te estás derramaste en el testamento conforme a tu juramento señor sosténme sosténme porque has dicho que me sostendrías señor en respuesta a tu propia palabra en un acto de fidelidad a ti mismo señor sosténme que me hundo y sigue diciendo aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley quita todo todo lo que sea falso quita todo lo que sea mentiroso quita todo lo que sea un malentendido quita todo lo que sea oscuro quita líbrame de los dardos del enemigo que me miente que me engaña que me distrae y en tu misericordia concédeme tu verdad concédeme tu ley concédeme que yo comprenda las maravillas de tu revelación escogí el camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí tu juicio no es cuando mencionamos esta palabra imaginamos un juzgado un juez emitiendo un veredicto no, no es eso los juicios la mayoría de las veces que se mencionan los salmos por ejemplo son esas declaraciones que parten de Dios como legislador cuando Dios como legislador dice esto es bueno esto es malo cuando Dios dice esto es bueno eso es un juicio divino Dios juzga que eso es bueno cuando Dios dice eso es malo eso es un juicio de Dios como legislador él emite lo que es bueno y lo que es malo y el salmista dice señor me hundo pero señor conforme has prometido de acuerdo con tu propia palabra sosténme señor apártame de la mentira concédeme en tu misericordia tu verdad he puesto tu verdad delante de mí he puesto tu juicio delante de mí los tengo delante de mí todo el tiempo y ahora mira lo que dice me he apegado a tus testimonios no me avergüences no me avergüences iglesia del señor ahora sí hermano te deshaces de ansiedad es posible que haya aquí personas que por diferentes circunstancias no haces pie ahora mismo en tu vida no sabes no sabes es un tsunami que te ha que te ha sorprendido y que amenaza con llevarte por delante ponte delante del señor abre su testamento y dile señor conforme a tu palabra sosténme sosténme conforme a tu palabra porque yo no vengo aquí pidiéndote estas cosas por mi cara bonita yo miro la sangre yo vengo en el nombre de Jesús él es el que con su muerte ha hecho efectivo el pacto tú dijiste que en estas 70 semanas en la que estoy señor confirmará el pacto con muchos señor tú lo has hecho efectivo hecho mano de estas cosas Dios mío no me avergüences no dejes que yo quede tirado en la cuneta no dejes y sabes cuál será la reacción del señor a un hijo que ora de esa manera claro que no hijo claro que no hija porque los que confían en el señor no serán avergonzados no serán avergonzados porque Dios es fidedigno es digno de crédito digno de confianza Dios no se desdice Dios no dice una cosa y luego la contraria Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo él lo hará pero en ocasiones él quiere que nosotros nos pongamos en fe delante de él y nos aferremos a los cuernos del altar por así decirlo a que vengamos confiadamente al trono de la gracia para buscar socorro para buscar gracia para buscar el 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 socorro oportuno así que hermanos termino al evangelio a la esperanza del evangelio de nuevo lo digo aún a riesgo de ser demasiado reiterativo al testamento al testamento a la sangre y a bailar dile a tu alma alma mía alma mía alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré puedo andar atontado un poco pero no resbalaré definitivamente alma mía canta alégrate regocíjate afírmate y para aquellos que todavía no han venido a Cristo ven a Cristo ven al Señor porque mira la esperanza de los justos dice la escritura la esperanza de los justos es alegría y vuelvo a decir los justos son los justificados que serán justos en su naturaleza cuando el Señor venga justos perfectamente justos la esperanza de los justos es alegría alegría eso es lo que está sembrado para el justo cuando se siembran tomates se recogen bueno pues la Biblia dice alegría está sembrada para el justo se recogerá alegría alegría es la esperanza de los justos pero mira como sigue diciendo el texto la esperanza de los justos es alegría más la esperanza de los impíos perecerá es frustración y otro proverbio dice cuando muere el impío perece su esperanza si tú no estás en Cristo el testamento no es para ti pero hoy puedes venir a Cristo en arrepentimiento y fe si solo eres evangélico el testamento no es para ti el testamento no es para los evangélicos el testamento no es para los que vienen a la iglesia el testamento es para los que tienen al hijo es para los que están en Cristo para aquellos que en fe y en arrepentimiento se han vuelto al Señor y se han entregado a Él con alegría porque Dios ama al dador alegre y con alegría se han dado a Dios se han entregado a Dios se han ofrendado a Dios y entonces Dios los ama mucho porque con alegría se han dado a Dios porque Dios ama al dador alegre y para ellos es todo el testamento así que ven hoy en arrepentimiento y fe no dilate la decisión no dilate no digas bueno mañana resolveré voy a terminar con este pecado no, 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 no tal y como estás arrepiéntete arrepiéntete y ven al Señor hoy, ya es que ni siquiera sabes si mañana respirarás oh, me quieres manipular llámalo como quieras no te quiero manipular te estoy diciendo la verdad te quisiera no manipular te quisiera coger del pecho si hiciera falta que te interesa esto te interesa esto por favor no, no lo desoigas no te acostumbres no acostumbres a tu oído a escuchar mensaje 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 y bueno ya algún día tendré que tomarme esto en serio el día es hoy ya, hoy ahora ahora hoy es día de salvación ven a Cristo arrepiéntete dice es que es que voy a voy a perder muchas oportunidades la vida se me va pero que dice pero que dices al contrario el Señor te sentará a su mesa en su banquete eso es lo que el Señor hará y empezarás a experimentar una fiesta desconocida para ti vamos a orar aleluya gracias Señor que gloriosa Señor tu proyecto tu plan de salvación gracias Señor por venir en el cumplimiento de los tiempos Señor en medio de nuestra noche para darnos el regalo de tu vida y de tu obra gracias Señor gracias Señor no te buscamos no te buscamos nos buscaste tú y nos diste el testamento y lo sellaste con tu sangre lo confirmaste con tu sangre y nosotros decimos amén a eso y lo queremos creer y te pedimos que nos abra los ojos en medio Señor de nuestras tribulaciones cuando se deshace nuestra alma de ansiedad oh Señor recuérdanos tu palabra y muéstranos la virtud de tu obra de tu muerte y muéstranos Señor tu resurrección y muéstranos Señor la gloria de tu asiento en el trono del universo y vivifícanos Señor con tu palabra Señor si hay aquí alguien que todavía no te conoce vénselo 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 conquista cautiva su corazón hazlo tuyo hazlo tuyo sálvalo Señor vence su resistencia sálvalo hazlo feliz aunque no quiera en el nombre de Jesús amén gracias por ver el video gracias por ver el video